hola espero que estén muy bien en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo en esta ocasión es la reseña de el seat ibiza un año después de uso quiero pensar que algunos de ustedes les va a interesar ya que pues algunos a lo mejor piensan comprarlo o ya lo tienen o lo acaban de adquirir o simplemente quieren verlo por por saber cómo cómo es que te trata uno de estos autos después de después de año y medio el carro lo saqué en el 2020 en mayo así que si ya tiene año y medio ya pasado por tres servicios en este momento tiene 25 mil kilómetros si no me equivoco y muchas pero muchas aventuras entonces me ha pasado de todo voy a omitir detalles que el que leche que le he hecho yo perdón al carro pero los voy a mencionar porque vaya también hablan de su durabilidad o de su vaya de lo frágil que es o de lo mal que lo he tratado como lo quieran ver pero también voy a hablar un poco de eso consumos servicios costos etcétera de todo así que vamos a comenzar creo que es muy importante hablar de del desgaste de las piezas el carro tiene 25 mil kilómetros tiene un año de uso y yo creo que deja mucho que desear algunas la calidad de algunas piezas por ejemplo les voy a mostrar el volante por ejemplo el volante ya presenta este tipo de desgastes aquí entiendo que esto puede ser por el ph que yo tengo pero ya está completamente desgastada esta parte digo tampoco es como que siempre lleve las manos ahí saben pero vaya para un año de año y medio de uso si está muy muy raro que ya se haya desgastado todo eso igual el volante ni siquiera lo digo obviamente lo debe agarrar de ahí yo lo agarro desde acá o sea esto lo entiendo pero aquí si ya se desgastó ya se peló completamente vaya no tiene mucho tiempo de uso otra cosa este este es mi asiento y vean ya cómo está todo desgastado aquí esta es la parte donde donde te subes y ya está todo todo feo he visto otros ibizas también este yo creo que uno o dos años más viejos y la verdad es que ya los he visto rotos completamente rotos de aquí y eso no está nada chido entiendo que es una pieza de desgaste pero para tener año y medio que se desgaste así de fácil la verdad es que no está nada chido a lo mejor algunos de ustedes van a tener un auto este como este mismo modelo y todo y les aseguro que va a estar impecable pero he visto en el grupo de sea ibiza méxico que a varios les ha pasado que se ha desgastado su asiento les digo yo he visto yo creo que son modelos 2018 2019 y están rotos en la casa tenemos es un chevy como 2000 o 2001 y apenas se comenzó a desgarrar el asiento entonces eso quiere decir que son pues no la peor calidad pero si son de muy mala calidad habrá que ponerle alguna especie de funda yo creo este para que no se desgasten tanto o mandarlos a retapizar después pero vaya es un gasto extra no que otra cosa en cuanto a los asientos nada más es eso y vamos con los detalles que les he dicho que que los he provocado yo pero también para que vean cómo es la calidad de los materiales en un año y medio claro por ser este mi primer carro pues ya tiene algunos detallitos y le pegue con un poste no no sé si se alcanza a ver me eché de reversa y le pegue con un poste pero vaya es un pequeño rasponcito igual acá me está estacionando al lado de una de una pared y vean por medio centímetro no le no le hubiera pasado absolutamente nada ahora el color me gusta mucho porque ahorita está sucio el carro y aguanta suficiente no traerlo lavado un par de días en cuanto a lo de los golpes que yo le he dado si se me da un poco de pena pero es mi primer carro le tenía que pasar sí o sí o sea mi primer carro mi primer todo prácticamente aprendí a manejar con él entonces era obvio que le iba a dar un par de golpes pero bueno vamos a continuar con los detalles aquí no sé si se alcancen a ver pero creo que si se ven son arañones del perro porque lo subí y y vaya este pues no sabe cómo es sentadito entonces como es un perro grande simplemente puso las patas ahí y quedó todo arañado pero vaya eso es un accidente puede pasarla a cualquiera que tenga un perro que tenga un niño un niño puede llegar y no sé rayarlo lo que sea entonces es parte del show eso eso no me importa ahora si tú te quieres comprar un ibiza style 2021 2022 lo que sea para arriba vas a encontrar cosas nuevas por ejemplo los espejos ya son este abatibles eléctricamente estos los tienes que los tienes que jalar para para meterlos también vas a encontrar como aire acondicionado de doble zona en la nueva versión obviamente este es el 2020 no para que encuentren un punto de comparación creo que ya no traes esta entrada y en vez de una usb normal trae dos usb este de las pequeñitas de la sede de hagan de cuenta que de este trae trae dos de esas el aire acondicionado de doble zona la pantalla me parece que es ligeramente más grande podríamos encontrar un espejo electrocrómico automático no como este que hay que estarlo moviendo si trae trae cositas más interesantes sigue sin traer las luces led pero vaya creo que ya vale un poquito más la pena pero también es más caro para que tengan una referencia este auto salió en 300 mil pesos el nuevo ya está en 320 ahora en cuanto a los servicios no se me hacen tan caros son alrededor de entre dos mil y tres mil pesos pero si me había dicho el vendedor que en 2019 estaban un poquito más económicos pero bueno ya saben que todo está subiendo de de precio en vídeos anteriores dije que el carro se sentía muy lento en pista cosa que después del servicio de los 20 mil kilómetros ya no se sentía diferente como más liberado tengo tengo el conocimiento a lo mejor estoy medio wey pero según yo creo que si vienen como limitadones para que no dañes el motor en los primeros 10 o 20 20 mil kilómetros la verdad no por ahí si alguien tiene el dato por favor déjenme en los comentarios entonces la verdad es que ya se siente bastante bien en lo que viene siendo carretera en la ciudad nunca he tenido un problema en la ciudad no mi problema era en carretera pero ya después del del servicio de los 20 mil ya se sintió muchísimo mejor en carretera aparte que este como es el automático trae un modo sport que creo según yo creo que lo único que hace es revolucionar más el motor pero vaya si ayuda en pista siempre y cuando no sean subidas porque si son subidas como que la caja es a mensa a veces no sabes si va en cuarta o en quinta entonces va sube baja para cuando son subidas en pista yo si recomiendo el modo normal porque este no tiene tantos problemas ahora eso nos lleva a otras cosas los consumos este auto por ser automático el cabrón parece que me odia de verdad gasta este demasiada gasolina demasiada es es un horror lo que gasta de gasolina parece que traigo una camioneta el rendimiento es de 10 kilómetros por litro si señores y señoras es demasiada gasolina para un simple carrito pero no se preocupen el manual no gasta tanta gasolina te puede dar este 14 15 16 kilómetros por litro entonces creo que es una mejor opción que traer un automático ahora todo esto hablando desde mi experiencia todo esto hablando desde mi experiencia y punto de vista claro pero si me preguntan te lo volverías a comprar claro que sí claro que me lo volvería a comprar me gusta muchísimo les digo después de los 20 mil kilómetros agarro un segundo aire después de todos los interiores el que macocos y todo este no está tan mal digo está muy bien es la versión pues no es la de entrada es la que le sigue entonces no es tan cara por ser la segunda versión pues no es tan cara está accesible y no gastas tanto como en un fr o un excelencia yo sé que si le meto unos rines este le entintamos los cristales un poquito y le metemos a ver algunos detallitos pues va va a verse muchísimo mejor de lo que se ve ahorita y pues eso es todo los dejo con esta bonita postal de la iglesia de aquí de de cholula si tienen dudas comentarios todo son bienvenidos